Hola muy buenas, vamos a llegar a cabo la fabricación del juego de la moneda que atraviesa la baraja Un juego que os ha revelado Strivex en uno de sus vídeos, en su canal Juego realizado por Dynamo Como bien comenta él en el vídeo, el papel flash que utiliza Dynamo es impreso con una carta Con lo cual de forma exacta no lo podemos hacer Se podría hacer si comprarais dichas cartas, dicho papel flash que se vende En Magic Trick no lo tenemos ahora, tengo algún ejemplar, alguna carta impresa de papel flash Pero no está a la venta, porque no tengo suficiente stock para que pudiera servírselo a todos los que lo desearan Pero que no hace falta que sea necesariamente así Y yo os explico, que se necesita para la fabricación Bueno, aparte de tener una moneda, evidentemente El papel flash De cualquier color, da exactamente igual La cuestión es que el efecto va a surgir de la misma manera que si se hace encima de una carta flash Y ya os he hablado en alguna ocasión de dicho papel aquí en el canal En papel, una combustión elevada Que no deja residuo al quemarse Bueno, pues Cartoncillo para agujerear naipes Y no hacer daño a tapete ni mesa La moneda para luego llevar a cabo el efecto Un cúter circular para hacer agujeros Yo ya he hecho los agujeros de unos cuantos naipes El número de naipes que se necesitan Pues es indeterminado Los que tú creas conveniente Hacer el agujero en medio En este caso el agujero se ha hecho de una forma perfecta Si lo haces de una forma irregular Pues queda como más real Pero A base de hacer el juego Y de ir quemando Papel flash en lo alto de la baraja De las cartas agujeradas Pues el agujero irá Cogiendo imperfecciones Y se irá quemando Y dará esa sensación de quemado Que no tiene cuando son totalmente nuevas las cartas ¿De acuerdo? Bueno Yo os agujereo una más Yo ya las tengo todas Todas Unas cuantas he cogido Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Quince cartas Y para que veáis como se lleva a cabo Como ya digo Para hacerlo Una mayor perfección Un cutter circular como este Se venden en Ebay Por si alguien los quiere Aquí yo tengo unos cuantos Pero tampoco los he puesto a la venta todavía Bueno pues Se coge la medida del agujero central Como las cartas son totalmente simétricas Pues no tienes más que perforar Con lo que sería La aguja del propio compás Y procedes a Darle vueltas Pasándole la cuchilla Hasta que queda Perfectamente Agujereado Y se extrae ¿Veis? En cuestión de segundos Queda un agujero perfecto Que se puede hacer Aparte para este juego Para infinidad de De juegos Ya os mostraré algunos que tengo En proyecto Para llevar a cabo Vale pues hecho esto Lógicamente necesitaríamos El resto de una baraja Que no tengo ahora Porque he cogido cartas sueltas Ese es el gran problema Bueno No es que sea gran problema Nos hace falta Obviamente aparte del papel flash Y de la moneda Nos hace falta Un encendedor Para Bueno yo tengo Un pequeño acipo Que Nos servirá Para quemar el papel El papel como ya os he dicho Arde de una forma Rápida Y sin Ningún tipo de resto De residuo Ceniza Ni nada ¿Vale? Bueno pues ¿Cómo se llevaría a cabo el juego? Como os explicaba Xtribert En su vídeo En el interior de la baraja Baraja que como yo digo Porque no tengo ¿Cómo se me ocurrió Ponerme a hacer un vídeo? Sin tener La baraja lista y preparada Aquí tengo una baraja azul Perfecto Venga pues Solo tenemos que restarle Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Catorce Y una quince cartas Y estas irían En lo alto Para Hacer el efecto Solo tienes que Dar a elegir Una carta A un espectador Sin Llegar a alcanzar Las quince cartas agujeradas Por lo tanto De alguna manera Mínimamente El forzaje Pues bueno No contrae ninguna dificultad Tú te acercas a un espectador Y le dices Coge una carta La que tú quieras Las puedes mostrar Verá que no tiene nada de particular Con mucho cuidado De que cuando muestres No se vea el agujero central Si quieres mostrarlas todas No podrás Evidentemente Esto no lo podrás hacer Porque se verán las que tienen en el agujero Pero bueno Tú puedes enseñar cartas Y pedirle a alguien Que elija una Bueno pues el espectador Elige una carta La perdemos Luego justo por Nuestra carta clave Que introducirás En el interior De la baraja Una carta corta Con puntas cortas Con Bueno Como una carta biselada Como quieras La cuestión es que te deje Una marca Una señal En el que tengas claro Cuál será La última carta Con agujero Que en ese lugar Obviamente Irá situada La carta elegida Por el espectador Diez de corazones La carta del espectador Se sitúa En esta posición Se pierde la baraja Y se procede A Vamos a utilizar Un trozo de papel No extremadamente grande No vayamos a salir ardiendo Muy importante Muy atentos No perder nunca La concentración A lo que respecta La utilización De productos Inflamables Mecheros Paper flash Encendedores Todo lo que Concierne a esto ¿De acuerdo? Porque siempre Constituye un riesgo Introduces la moneda En el interior Del papel flash La vuelves Bien envuelta Y Calculando Que la anchura Que te dé el papel Sea Superior Al propio agujero Que tienen las cartas Situarás En lo alto Ahí Del agujero Para que tu espectador Tu público No vea que existe un agujero Y procedes A pegar el fuego Como ya digo A lo largo de la utilización De dicho efecto Las cartas Que caen Alrededor del agujero Es decir El papel que cae Mejor dicho El papel que cae Alrededor de las cartas Con agujero Se irá quemando E irá cogiendo Esa tonalidad Evidentemente Que produce Una carta quemada Tenemos el agujero Hecho Extraemos Todas las cartas Hasta llegar Exactamente A la que El espectador Eligió Y tener muy presente Que aparte de quemar Las cartas Que tiene en el agujero La que contiene La elegida Como le cae la moneda A lo alto Y debajo Tiene papel Como contiene papel Quemado Pues también se quemará Y quedará inservible Para el uso de tu baraja Así que ahora ya sé Que tengo una baraja azul Con una carta menos Evidentemente Estaba previsto Ningún problema Por lo tanto Dicho Y hecho Queda el efecto De la moneda Que Atraviesa la baraja Incendiándola Juego realizado Por Dynamo Que ya veis Que no contrae Ninguna clase De dificultad Fácil de fabricar Solo Necesitáis Pues eso Paper flash Para rápida combustión Espero que sea De vuestro agrado De utilidad Que le saquéis Buen provecho Muchas gracias Y hasta el próximo vídeo